Las categorías base de la Unión Manilva afrontan diferentes partidos de preparación de cara a la temporada 2024-2025. Por un lado, el equipo juvenil, entrenado por Augusto Gil, se mide ante el Club Deportivo Salesianos desde las 8 y media de este sábado. El partido se disputará en Las Viñas con entrada libre. También tenemos partidos para los equipos cadetes. El conjunto A recibe al Club Deportivo Guadiaro este sábado a las 11, mientras que el Manilva B jugará ante la Unión Deportiva Casares el domingo a las 10 de la mañana en Las Viñas. Además, este viernes y sábado contaremos con la participación de los equipos Benjamín y Alevín A de la Unión Manilva en el torneo Atlético Zaval de la Línea de la Concepción. En el mismo, los celestes se medirán ante diferentes equipos del campo de Gibraltar.